Autoridades electorales e integrantes del grupo de recepción y cómputo de Cienfuegos participan en la sexta y última capacitación que se realiza antes de la segunda etapa de las elecciones generales en Cuba. En la provincia estamos contando para este proceso con 768 colegios electorales y más de 5.000 autoridades electorales que estarán en función ese día 11 acá en el municipio, así como más de 200 integrantes de los grupos de recepción y cómputo acá en la provincia. Desde hace varias semanas el pueblo Cienfueguero ha intercambiado con los 23 candidatos a diputados al Parlamento Cubano y con los 75 a la Asamblea Provincial. Ahora los vocales de cada municipio intensifican la divulgación del ejercicio democrático con énfasis en el esclarecimiento de las características del voto que se realizará el próximo 11 de marzo. Hay que ajustarse a votar según está indicado en este momento por uno, por varios o por todos los candidatos. En estos momentos los cienfuegueros preparan condiciones para realizar la prueba dinámica que se efectuará este domingo en todo el país. Es en todos los colegios, con todas las estructuras electorales, así que solamente el día 4 no se van a activar los pioneros que nos acompañan en la zurna para custodiar la zurna y los electores. Pero vamos a estar haciendo un ejercicio, pudiéramos decir en seco, en toda la provincia, con un número de boletas destinadas para eso, para que las autoridades electorales practiquen las distintas complejidades del ejercicio del escrutinio. Este ejercicio práctico garantizará la calidad de las elecciones generales, proceso democrático cubano que se distingue por su transparencia. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!